Hola módicos, bienvenidos a Atma Games, superando videojuegos Muy buenas atmanicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Atma Games concretamente a un vídeo de opinión y vamos a hablar sobre un tema algo complicado del que ya ha hablado mucha gente y de hecho es un tema del que se ha hablado hace ya varios años atrás y es sobre el tema de una generación completamente digital en cuanto a consolas que no tengan esa forma física de introducir los juegos, que no tengan esa ranura para CDs, para DVDs, para discos de cualquier tipo o cartuchos y que los juegos se distribuyan únicamente de forma digital como se ha comentado en muchas ocasiones, en muchos sitios, en muchas páginas, opiniones de mucha gente si tal persona, de tal compañía, opina que dentro de dos años o dentro de cinco o la próxima generación o la siguiente, va a ser exclusivamente en formato digital bueno, ya estoy bastante cansado de eso, ¿no? y bueno, pues eso me recuerda a muchas otras cosas que se pueden entender como promesas incumplidas después, ¿no? y bueno, me recuerda por ejemplo a la época de Playstation 3, de Xbox 360 justo antes de que se lanzaran las consolas yo recuerdo leer en varias revistas opiniones, ¿no? de gente que comentaba que, bueno, pues que con Playstation 3 y con Xbox 360 los tiempos de carga ya desaparecerían bueno, ya sabéis que los tiempos de carga nos han acompañado pues desde el principio, desde los primeros videojuegos hasta hoy en día lo han conseguido para todos los videojuegos hay videojuegos evidentemente que tienen muy pocos tiempos de carga pero es que la gran mayoría tienen tiempos de carga y en algunos casos bastante elevados, ¿no? que frenan un poco y que empañan la experiencia del juego bueno, pues según esos comentarios en la generación de Playstation 3 y 360 eso iba a desaparecer y no fue así, ¿vale? eso, error después en la generación de Playstation 4 y The One que es la que tenemos ahora pues parecía que era ya la generación en la que se iba a hacer de forma genérica en todos los juegos que fueran a 1080p y a 60 frames por segundo no es así en todos los juegos no se ve, por lo menos en los principales, ¿no? no se ve así hay evidentemente excepciones y, ojo, es que no es necesario que haya eso una fluidez tan estricta pero si es algo que evidentemente se entre comillas, ¿no? se prometió o se auguró pues es un fracaso, ¿no? que no se consiguiera esto y ahora tenemos, bueno, pues nuevas declaraciones sobre eso, ¿no? que la próxima generación será únicamente digital o que vamos a ir hacia lo digital, ¿no? y evidentemente desaparecerán los juegos en formato físico pues la verdad es que sí visto lo visto, sí pero yo sobre todo yo creo que está muy claro por las ventas hay, bueno, pues juegos que venden muy bien en formato digital y, bueno, la verdad es que hay mucha diferencia en las ventas en formato digital que en formato físico y luego además evidentemente en el caso del formato digital pues no tienes esos gastos de distribución no tienes esos gastos realmente de objetos físicos y evidentemente es dinero que se ha ahorrado la empresa que ganarán mucho más, ¿no? pero sin lugar a dudas la primera pega o la principal pega que veo es que no en todos los hogares tenemos una conexión a internet rapidísima o por lo menos necesaria para descargar un juego bueno, que se conoce como triple A vamos a decir, ¿no? son juegos más pesados estamos hablando a lo mejor de descargar 60 GB tranquilamente pues luego evidentemente los parches que llevan un tiempo de moda llevan varios años de moda estos parches de 10 GB, ¿no? de 20 GB, es una burrada pues descargarte eso en una casa, ¿no? en un hogar con una conexión mediana ¿no? de mediana calidad pues te puedes pegar varios días, ¿no? y no puedes jugar evidentemente cuando quieres porque tienes que descargarte el videojuego yo creo que todavía tardarán bastantes años, ¿no? en conseguir esto porque la arquitectura de la red en muchos sitios en un porcentaje elevado, ¿no? de países pues no es suficiente para llevar a cabo este sistema, ¿no? así que bueno veremos a ver en qué acaba esto pero ojalá ojalá bueno pues no llegue nunca, ¿no? el fin del formato físico porque bueno yo creo que es algo que está muy ligado a a las videoconsolas y forma parte también de una tradición igual que lo que lo hacía, ¿no? hasta hace relativamente poco el manual de instrucciones que ya sabéis que desapareció hay a unos casos, ¿no? en los que tenemos pues la sorpresa la agradable sorpresa de encontrarnos con un manual pero bueno ya eso evidentemente es un es una ilusión pues hasta aquí nuestra opinión acerca de de este tema podéis dejar abajo en comentarios vuestra bueno pues vuestras impresiones vuestra opinión si preferís más en el formato digital que el formato físico en cuáles casos, ¿no? y y bueno si queréis poner una serie de pros y contras, ¿no? entre los dos y y bueno ver quizás cuando podría llegar este esta generación digital nos vemos en el próximo vídeo no dejéis de jugar no dejéis de vivir no dejéis de vivir Gracias.